Hola, Patiti. Hola, mi Kiki. ¡Ay! ¿Qué más quisiera yo? Pero a mí ya cuando quieras, ¿eh? Me vuelvo a decir, ¡ay! ¿Qué está aquí mi Kiki? Este programa lo ven mis padres y mi abuelita. Bueno. Un beso para ellos. ¿Cómo te crees que te hicieron a ti? Cállate, hombre. Ni el gorrito tampoco te puede. ¿Y el gorrito? ¿Hay gorritos también? Sí, mira yo. ¡Oh! ¡No ves que no me cae el gorro! ¿Qué pasa con un cardenal? ¿Para qué me compras esto? ¿Para qué me compras esto? Me hace sentir con la cabeza gorda como cuando era pequeño. Es que la oferta era muy buena, Miki. Y tanto. Es que pagabas 10 y te llevabas tú. ¿Qué pagabas 10 y te llevabas dos? Y sin tara. Sin tara. No como tu cerebro. Pues no ves que tanto mal pelo. Por cierto, luego me puedes... ... esta leña. Mira, eh... Bueno, pues este que estás viendo es Stending... ... el gato que está arrasando en YouTube... ... y que es capaz de pasarse horas y horas a dos patas... ... y mirando por la ventana. Ahí lo tienes. ¡Vualá! Ya ves, Miki. Oye, eso también lo hace el gato que tengo yo en el salón. Ya, pero el gato que tú tienes en el salón era de plástico y el dorado, Patricia, ¿eh? Que es un gato de la suerte chino. Mira lo que majo. Es verdad, Miki. Está curiosando, ¿eh? Está curiosón. Oye. Yo por lo que veo, gata. ¿Qué está mirando este gato? ¿Alguna gatita? Seré tu ciervo, Bambi dos. Bambi dos. Conejín, conejín, malherido. Conejín, 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 malherido. Conejín, 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 malherido. Es buenísimo. Es buenísimo. Subirle el sueldo. Es lo mejor que he leído en mucho tiempo. QUIERES QUE LA CANTE OTRA VEZ? MIGUEL NADAL, ERES TONTO. QUÉ GRACIOSILLA ERES. Y TU COCHE NO LO APLASTA A UN CAMIÓN, FUI YO CON MI COCHE. ¿CÓMO? ¿CÓMO HA DICHO? Y TU MOTO NO SE QUEMÓ POR DEJAR LA ALZO. Y TU PISO NO SE INUNDÓ, MICKY. Y TU PISO NO SE INUNDÓ, MICKY. Y TU PISO NO SE INUNDÓ, MICKY. Y TU PISO ME CAGO EN LA LECHE. BASTA YA, HOMBRE. LA LECHE QUE TE HAN DADO. COMO PILLA TU COLECIÓN DE BARBOS Y LA ARDEJO SIN PELO. HOMBRE YA. UN HOMBRE COMO YO. NO ES GRACIOSO. ESTO NO ES GRACIOS A TODOS. VAMONOS YA, POR FAVOR. VAMONOS YA, POR FAVOR. VAMONOS YA, POR FAVOR. VAMONOS YA, POR FAVOR. VA JODER. VA. VAMONOS YA, POR FAVOR. HACE DE EMPEZAR ME DEJAR SI Es que si te ríes me voy a reír, va, no te rías. No, yo no me voy a reír, ¿vale? Va, venga. O sea, te lo pido ya desde la lástima. Ya ni me enfado, fíjate. O sea, te lo pido desde la tristeza más absoluta. Déjalo. No te creas que eres el primero en pedirme algo desde la lástima. Vale, lo dejo. Ahora vamos a... Con Paula. ¿Eh? Va, me voy a callar, va, no voy a decir nada. Se ha callado. Venga, va. Vamos a volver con Paula. Así tengo que ir por la calle. Así. Anda, la ha pasado a Paula, anda. Para que nos cuente cómo terminó. Ay, no veo con las lágrimas. Oye, este vídeo me ha recordado una cosa. Ahí va. Cuando yo tuve un novio gay. ¿Cómo que tuviste un novio gay? Sí, Miki. Que le conocí por internet en un foro de fans de Rafael Acarra. Lo que... ¿Tú? Lo que pasa es que no resultó ser lo que él quería. Ah, claro. ¿Y eso? Yo qué sé. Él me preguntó qué se entendía. Y yo le dije, pues sí, ¿cómo no te voy a entender si hablas en español, corazón? Y luego me preguntó si me gustaban los osos. Y le dije que sí, que me encantaban los osos amorosos, Miki. Ya. Total, que hablando también y cuando nos vemos las caras, el tío me dice que le he estado estafando y que donde te... Y que donde... A ver, espera. Creo que tengo que empezar otra vez. Total, que hablando muy bien, ¿no? Total. Total, que hablando muy bien. Que hablando también y cuando... No, no. Total, que hablando también. Y cuando... Hablando también. Eso. Coma. Es que a veces no las pones. Y cuando nos vemos las caras... Punto, punto, punto. El tío me dice que le he estafado y que donde tengo el tiburón, Miki. ¿Normal? Pero si yo no le dije que tuviese ningún acuario, Miki. Total, que al final me dijo que era gay y ahora somos súper amigos. Anda, muy bien. Bueno, pues nada, muy bonita historia. ¿Qué haces? ¿O qué intentas hacer? Vamos, porque hacer, hacer... Imitar al gatito. Perdóname. Espera, ya, ya, ya. ¿Ya? Ahí me parecías más bien. Voy, voy, voy. Ya han venido bien los clínex y sabía yo que era un buen pago por el chiste. Estos regalos siempre son tan buenos. Una muñeca hinchable vizca va a ser la sensación, amigos. Sí, señor. Me gusta. Me encanta. Me vuelve loco por el último día. ¿Y ahora? Madre mía, madre mía. O sea, ahora, ahora hay mucha gente en casa diciendo, Ricardo, muérdele la cacha. Pero tampoco me gusta. Claro, es que se le ha quedado la misma cara que me quedó a mí, Miki. Mira. A ver, hazlo otra vez, pero levanta un poco más las manos. ¿Cómo, cómo? ¿Levanta más los brazos, hazlo? ¿Cómo? Sí. Una, dos y tres. No, no, porque eso sí era muy encanchable. Ah, bueno. En todo caso sería el agilucho, que es así. Bueno, la verdad es que no es clavadita, ¿eh? Voy a desabrocharme el pantalón para no petar. La verdad es que sería una vergüenza, digo, una venganza. Y una vergüenza también, no te creas, ¿eh? Sería una venganza y una vergüenza, a las dos cosas. Tienes razón. No, pero no te has equivocado, no te has equivocado. Bueno, ¿para qué negarlo? ¿Sería una vergüenza, sí o no? Estoy de acuerdo. Pero sería una venganza que te cagas. Sí, sí. Buenísima por robarnos a la Pili. ¿Quieres decir que Juan y medio está todo el día...? ¿Vamos a hacerlo más rápido? ¿Y más lento? ¿Y más rápido? No, no lo sé, no lo sé. Ay, suena fatal. Sí, sí, igual. No estaba escupiéndole al público, Pati. Les estaba tirando un huesillo de cereza, así. Ah, a mí es que las cerezas me dan cagadera. Así que lo mismo yo les tiro melones, que pa'l caso, y pa' chula, mi pilula. Y, Berta, te tengo que decir algo que es que no queda tiempo para mí. O sea, no me lo puedo creer, que me estás contando. Y para eso me has hecho aquí esperar en la public. Sí, ya, pues es lo que hay, tía, pues lo quieres verís y no también. Te llamo el chalosito. Y te aganchitos. Gracias. Para hacer la compañía de la TAPULI. Aquí, en este. A ver, no. ¿Cómo que no? Míralo. Destápalo. ¡Huala! ¡Lo has acertado, Miki! Claro. ¿Soy una máquina? ¿Cómo lo has hecho? Tienes poderes. No, no, Patricia, no. Pero vamos a ver, ¿tú no ves que los vasos son transparentes, que se ve la moneda? Ya. Claro que son transparentes, Miki. Si no, ¿cómo sé yo de dónde está la moneda, listo? Eh, eh, eh. Aquí estás. ¿Qué pasa? Mucho, mucho, Pati. Me has dejado un loco. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo lo hará? Chico, chico. Y da igual cualquier vaso, ¿no? Pasa, Maribel, pasa. Tranquila, eh, estás en tu casa. Sigue recogiendo pelotitas. Vamos ahora con los únicos periodistas a los que lo que más despreocupaste. Bravo, Maribel. Gracias por estar aquí todos los días. Pues, me parece que... ¿Te parece que qué? El negro está rabioso. Ajá. Quiere pelear conmigo. Decírselo a mi papá. Mami, yo me acuesto a ser aquí. Ajá. Me tapo de cabeza, la cabeza, y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Ajá. Solo por curiosidad. ¿Te das cuenta de que lo que has dicho es la letra de una canción y no tiene ningún sentido? O sea... Cero. Cero sentido, de verdad. Cero, no es... Cero. Yo tengo un chiringuito. Hostias. A ver, ya se la playa. Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas. Claro, claro. Ajá. El chiringuito. Sí. No pienso ayudarte. No puedo, lo siento. No pienso dejar de salir de esta. Bueno, va. Bueno, vale. Dos jugadores del Barça se perseguían semidesnudos por el vestuario. ¿Te acuerdas de eso? ¿Eh? Eh, sí. Ajá. ¿Qué haces? Saludarte como hacemos mi familia. ¿Eh? ¿No les quieres mucho? ¡Qué gozado! Pero vamos a ver qué dices, carada. Tú has hecho trampas. Tienes aquí chocolate. ¿Dónde? Que no. Que he dicho. Gana quien se come todas las galletas. Hacía mucho que no te oí hablar así. Ya. Pero también he dicho vamos a hacer lo del vídeo, ¿no? Yo. Sí, lo has dicho tú. Yo no he dicho eso. Es más, que te caiga un rayo, si miento. Traga, traga. Nunca pensé haberte dicho esto nunca. Pero bueno, así que vamos. Hola, Shakira, ¿cómo estás? Estoy guaca, contenta de estar aquí. Es Esperanza, Kirre. Es Esperanza, Kirre. Es divertidísimo. Bueno, perdonad que no haya podido ir al platón. Lo siento yo más que vosotros. Es Esperanza. Porque para mí es una tortura. Es Esperanza, Kirre. Completamente borracha. ¿Qué has bebido? Que no, que no, que Shakira. Ah, ajá, ajá. Oye, Shakira, que perdona que te haya llamado, pero es que sabes que aquí hay muchos rumores sobre Piqué y tú y pues nos gustaría zanjarlos. Dime, ¿cómo os conocisteis? Bueno, muy sencillo. Yo estaba cantando en Madrid. Ah, no, ay, otra vez. Ay, te dejo, Madrid. Y entonces Piqué dijo, pues si dejas en Madrid, vente para el Barça y me fui guaca corriendo. Es Esperanza. Es Esperanza. Por favor, Shakira, sabemos que Esperanza que te tiene secuestrada. Esperanza que estás haciendo con el teléfono. O sea, que esta se ha vuelto completamente loca. O sea, que esa es la clave, ¿no? O sea, yo tomo nota, Shakira, ¿vale? De conquistar aquí a Piqué. Y una última pregunta. Ahora que estás con Piqué, que no me lo imagino, para nada. ¿Vas a colaborar de alguna manera con el Barcelona? Eh, por supuesto. Ya estamos grabando una nueva canción del guacaino del Barça. Al son del guaca, guaca. ¿Estás grabando bien? Es que me despido así, mira. Adiós, chicos. Adiós. Adiós. Ey, adiós.